Traigo la contra, para la maravilla, Para la maravilla, Allá anda el hijo de Lola, que se cuida en la muchachita, porque se las enamora y la conquista a todita, porque tiene una cotorri con esa pinta de artista, con su cara de gente buena y usa frases muy bonitas, pero después que le engaña, le dice no vemos ahorita la pobre nieta de Arturo y la hija de Asunción pasaron por ese asunto, él le robó el corazón pero después que metieron manos, después que le hizo de todo jamás que volvían a verlo, él se desapareció y así hizo con milagrito que hasta su novio votó por andar con ese tipo que para colmo la preñó ahí está con un muchacho hace un mes que lo parió y es que el tipo tiene labia, yo no sé cómo lo hace la que atiende la farmacia que parece muy decente le pasó la misma vaina, el hijo de Lola no es fácil parece que la hipnotiza, el caso es que todas caen pero después que las pisa, como el gallo que lo hace que ni mira a la gallina, ese es un irresponsable ahí está mal, está con los gritos, está que ni quiere salir no se llevó de consejo tanto que se lo advertí se asfixió como una loca y hasta se dispuso a decir que Dikey era su novia, que junto iban a vivir se creyó toda la cotorra que le dijo el tipo ese ella que era señorita y él se comió ese filete ahora está que ni se la miran y ella loca de remate se quiso quitar la vida, oiga usted que di parate es que con el hijo de Lola no se puede andar confiada cuiden sus muchachitas cuando él en el barrio anda pues se las come a todita y después la suelta en banda traigo la contra para la maravilla tabaco y ron tabaco y ron porque mande 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 Gracias.